Hola que tal mi querida y hermosa gente, como ustedes pueden ver aquí estamos nuevamente con don Ronald, don Pepo, mi papá, la dana, mi hermanita, acá está viendo como hace don Ronald esto, mirar a tener a alguien que te veía y mi mamá María aquí ustedes me han enseñado el cuadernal, está bien así los cuadritos, que pasó, que pasa, hola dígale, hola hola Alexander, dígale, Alex dígale, Alex dígale, Alex dígale, Alex dígale, ¿cómo que Alex? ¿cómo que esto cumple? ¿qué vamos a hacer ahora? pues niña María, cuéntelo, pura pistolita, vamos a hacer una comida, que está rico, noo que clase de comida vamos a hacer hoy don Ronald, a ver que van a hacer esta gente, ¿tiene que saber? de robos guisadas, adivinen ahorita que vienen, el otro está esperando, ¿qué? un verdeero viene el baratero el carero el carero en la tienda verdad esto está poniendo caro gente carísimo está poniendo caro está bueno así no era por 5 centavos estaba vos diciendo una galleta cuesta 55 vos ahora diciendo que no está caro mira la galleta príncipe 55 y antes 3 horas oiga y Ronald llorando por 5 centavos un chico ahí viene la carnada ya estamos preparando 3 carnadas mira la gallina toda esplumada el gallo con todo y pluma lo vamos a echar ah no pues dime hermano socón de loco hola vieron que es efecto el teléfono hola si aquí no hay cuchillo cuatro ahí adentro si ya que el señor vende no vende ya no vende cual el señor que ese que me digo ni sabe va a quedar va a quedar no vende chai fíjate Ronald que ayer de ayer ayer mira pues fíjate que ayer fue viernes ahora es sábado ahora es sábado que el teléfono llega a afectar la mente verdad vieron a Ronald como le ha agarrado cuando estábamos montando el juego que pasó miren andan las dos vacas de Ronald miren las vacas son de Ronald miren las dos vacas de Ronald bien miren Ronald se ha hecho de ganado este terreno es suyo con esas gallinas miren que más quiere Ronald que más le pide a la vida a usted buen ternerito anda allí miren es de Ronald que más quiere que más le pide a la vida a usted quien yo mira compara un chef ales dígale como que ales como que ales dana dana mira los ojos miren chiste chiste contando hasta la maría solo porque habéis casado un pollo pepo que lo cuenta pepo mira el pepo le iba perdido tres años pero mira aquella vaca son de Ronald mira todos esos lares de él creen que nada creen que nada el tío de él se lo regaló creen que nada un muchachito tiene un solar que está atrás de la casa de Ronald también es de él ahí tiene 40 vacas 30 toros y 40 terneritos imagínense creen que poquito así y 20 caballos y 20 caballos y 10 cabras y 15 peligüalles los tomates como los hago picados y 20 tubos en cuadritos o rodajeados no ya tuvo la tonqueta ya pues tuvo 6 16 tiene ahora rodajas así y gallos y gallinas tiene como 500 quizás un guacal para conseguir un guacal moradito ya me lo he visto aquí en la piel un guacal moradito y no lo lavaste con limón ya va a tener cereza este palito igual como estamos mi gente aquí estamos miren ahorita vamos a cocinar mi gente aquí activos aquí estamos al 2x1 con todas las evas aquí estamos en fire estamos en fire aquí siempre al 2x1 ya con el outfit ya estamos activos aquí la eva estamos en fire aquí en vez este va bien en vez este va mal no en vez jefe no le haga caso a esto jefe no en vez ay borrique mira este ricky peligroso este ricky ya terminó para ir echando tomate picado ahora este ricky va el procedimiento del tomate ronales de tomate bien entomatado así yo te voy a llenar el ronales de recio de limón miren sacamos el limón de limón sacamos el limón te palo de limón que toma el espíritu soy recio goberna está viendo va niña maría tiene que aprender usted a los masterchef y usted que dice que dice usted quién serán estos feos es feo que anda con cachucha negra miren ahí está el pollo ya oigan chayarita para echarse una gran mariscada a uno mariscada y pollada quiero que va para el salvador mayor platos pepo me está regando de amores a comer pollo campero mira yo también lo puedo hacer el que ronales no se lo busco el que po 100 20 de 100 no la ronales como la salió compito vamos a comprar la cestina la calle no divulgue al hombre ni amarilla va a echar miren ronales recién miren este pepo párteme unos cuatro limones para echarle estos pollo despacio no se va a caer niña no hay un cuchillo mami tiene uno ahí porque es solo alcanzárselo que tiene el cuchillo despacio no esperate agarra las cosas más suave ponga la mente viejo no es porque aquí lo estemos apurando ni lo mandemos pero ya es tarde ya gorro niño ponen motosierro ahorita le andan volando unas ramas del terreno porque ellos dicen que va a ser una casa de cinco plantas dicen y después va a ser el edificio callate vos la debilidad te está matando y este dicen que va a regalar casas va a estar regalando terreno igual a la cara de Alejandro es charchoso la tuya tal vez mira allá andan volando miren allá andan la paqueta es que pues si andan comiendo allí el zacate buen zacate lo ha hecho usted barro buen pasto que rezo ron oiga ya están trabajando en su casita barro así es pues claro que si ustedes pueden ver aquí está don ronald de chetaltusa guase que más va guase cebolla ahí está el carretón el arroz no me dijeron hay que sacar un puñito va ay me ha mordido el chucho lo patie quita bien lo mordo bien una venida una venida va a caer ella sabe llorar la morada la deja morada así pero no aguanto yo pues no ya y la blanca es la que hace llorar la morada no la morada es más suave más suave un día no podía ni ver ya de tanto que me arde ella que me arde ella dice como hacemos las cebollas en cuadritos bueno pues mientras saca el video de hoy espero que les haya gustado y lo veremos en el próximo video ¿verdad don ronald? ah no pues dime hermano ahí estamos bendiciones 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 eleto ¡Gracias!